Será este viernes y ya nos acompaña aquí en piso Emanuel González, que es el director de comercialización del Ministerio de Acción Social de la Provincia de Entre Ríos. Muy buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo van? Muy bien. Bueno, esta Feria de Mujeres Emprendedoras que arranca este viernes, si podemos contar el horario y el lugar donde se va a dar cita. Correcto. Bueno, el día de mañana, viernes 5 de marzo, a partir de las 18 horas, llevamos a cabo la quinta edición de esta Feria de Economía Social, llamada Mujeres Emprendedoras. Que es una de las actividades que está encuadrada dentro de la agenda que ha propuesto el gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través del gobernador Gustavo Bordet y todo el equipo, en conmemoración al Día de la Mujer. Muy bien. Obviamente cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, con barbijos, distanciamiento, la higiene, que es sumamente necesario. Esto vamos a volver a recomendarlo para que esas personas que puedan ir, ¿no? Correcto. Bueno, ya casi un año, un año de inicio de la pandemia, hemos retornado a las actividades presenciales. A partir de diciembre se hizo la primera feria. El día de mañana la segunda feria a cielo abierto, ya con participación de emprendimientos de distintos puntos de la provincia. Pero bueno, con una propuesta levemente distinta, que tiene que ver con un cerramiento perimetral de la plaza, con un espacio determinado para el ingreso de las personas, previo higiene de manos, en conjunto también del control de temperatura corporal. Y bueno, dentro del predio apelando fuertemente al autocuidado, a través de las medidas, de las recomendaciones, de la presencia, que tiene que ver con el distanciamiento social, con el uso obligatorio de los tapabocas para todos los participantes, con garantizar la provisión de alcohol en distintas versiones para que la gente pueda utilizarlo, y para tratar de generar un contexto de la mejor manera, tanto para las emprendedoras que participan el día de mañana y homenajeamos, como así también al público visitante. Emanuel, no podemos obviar la crisis económica que se vive en el país en estos últimos años, y sin dudas también uno de los sectores más castigados en el contexto de esta crisis han sido las mujeres que generalmente no acceden a los empleos formales o en muchos casos terminan siendo expulsadas. Esta posibilidad del emprendimiento es una posibilidad, obviamente, de subsistir. ¿Cómo observan ustedes del área de acción social estas herramientas, del emprendedurismo también? ¿Qué herramientas se les brinda para poder llevar adelante proyectos sostenibles en el tiempo, en un contexto, obviamente, que se requiere trabajar? Correcto. Bueno, como vos dijiste, los emprendimientos son una herramienta muy potente, sobre todo porque buena parte de los emprendimientos de economía social son liderados por mujeres. Es una característica que tiene, y como tú recién dijiste, el año pasado fue un año muy difícil para el país, pero también para el sector de la economía social. Y desde entonces, desde el inicio de la pandemia, pudimos acompañar a los emprendimientos que, en principio, no tuvieron interrumpidas sus actividades, como lo fue el sector gastronómico, como así también el textil, que tenía que ver mucho con la provisión de alimentos, como así también de la confección de tapabocas, de delantales, de avisolines, todo lo que tenía que ver con la reconversión productiva, llevando a cabo las distintas herramientas del gobierno nacional y provincial. Y, bueno, justamente las ferias de economía social, de alguna manera, son espacios de encuentro, porque desde el gobierno de la provincia de Entre Ríos se acompañan los emprendimientos, en este caso las emprendedoras, a través de distintas herramientas, que a veces puede ser herramientas como microcrédito, que ya es un programa histórico en nuestra provincia, como así también acceso al equipamiento, que tiene que ver con acceso a herramientas para mejorar la cantidad o la calidad producida. Y el día de mañana, a través de ferias de economía social, que tiene que ver con la integración, con la promoción, con todo lo que tiene que ver la venta. Para finalizar, y agradeciendo obviamente el espacio cedido aquí, bueno, convoquemos a la gente a que vaya, que pueda ver estos trabajos, este desarrollo de emprendimiento, y además que comprando, también están colaborando con estos proyectos de estas mujeres que necesitan trabajar. Totalmente. Cuando hablamos de economía social, hablamos de economías de personas, economía de valores. Cuando vos compras un producto de la economía social, sabés a quién estás comprando y de quién proviene. Mañana va a haber 100 emprendedoras ofreciendo comidas, lo que tiene que ver con alimentos y bebidas regionales, como así también distintos productos de la economía social. Así que invitamos a toda la población que pueda ir a la Plaza Mansilla, de 18 horas hasta las 23, un espacio cuidado con los protocolos respectivos, y sin duda para poder pasar un buen momento junto a la familia y los seres queridos. Manuel González, director de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos con más Telenoche.